Enhorabuena para todos y como siempre estamos aquí súper preparados hoy para que juntos la invitación es que recibamos una clase sobre tecnología, sobre redes sociales. ¿Qué tal si todos sabemos para qué sirve el WhatsApp? Lo utilizamos y lo utilizamos, pero ¿cuál debe ser ese uso adecuado del WhatsApp? ¿Cómo crear grupos? Que es algo súper interesante. ¿Qué pasa con esas tales listas de difusión? ¿Usted alguna vez ha creado una de esas? Ni idea, ¿qué es eso? Pero están grupos, eso sí me imagino. Grupo de la familia. Pues a mí me han metido en un montón de grupos, pero yo entro, miro y... ¿Y se ha salido de alguno de esos grupos? No, porque me da pena. Ah, ¿a usted le pasa lo mismo que a todo el mundo? Pues es decir, yo no soy capaz de bloquear a alguien. Me parece como ofensivo bloquear a alguien. Es decir, que yo lo saco simplemente que puede pensar la otra persona, pero este sí es muy desobligante. Pero ¿no le parece que hay muchos grupos insulsos? No, no, sí, 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 simplemente yo los dejo ahí quietos, no más. Yo sí, yo me salgo. Pero hoy vamos a tener recomendaciones para el uso del WhatsApp, o sea que este es un programa muy útil y muy educativo para todas las personas que nos están viendo, que tienen su smartphone y que les saben comunicarse así. Y que se supondría que no es algo para nosotros los viejos, pero resulta que este... Es decir, ¿quién...? ¿Me incluyo ahí o qué? No, 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 no. Usted es una niña muy linda, muy sardina. Adulto contemporáneo. Sí, tú eres todavía milenial. Yo pegué en el palo del milenial. No, tú eres milenial todavía. Sino que nos guste o no nos guste, ya no nos podemos sustraer de esto. Y si queremos comunicarnos rápido y eficientemente, tiene que ser a través de ese medio que es por excelencia y no se trata de publicidad para ello, ni más faltaba. Pero ahí sí uno necesita comunicarse con alguien. Ese es el... Pero ¿cómo que no WhatsApp? ¿Qué sería este mundo sin WhatsApp? Carlos Betancur, nuestro asesor, nuestro profe. Bienvenido de nuevo. Hola, Carlos. Néstor, ¿qué tal? Hola, audiencia. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este programa. Vos sos muy eficiente escribiéndome y yo soy muy malo respondiendo. Que por me perdonar, vos sabes. Complementando lo que estabas diciendo ahora, incluso más que para la vida de las personas, para trabajar. Hoy WhatsApp no se concibe una empresa en que sus colaboradores no estén en WhatsApp. De hecho. Pero eso es tan grave que hace poco hubo una, la Corte Constitucional... A eso me iba a remitir. Claro, sí. Que ya es de tal trascendencia que como las empresas lo usan inclusive, no solamente para... Es corporativo. Sí, corporativo, pero también hasta qué punto trasciende el ámbito laboral y se convierte en una invasión de la intimidad de la persona. Y hay una, ahora sí, decirlo. Sí, lo que recientemente se dictaminó es que fuera el horario laboral, el WhatsApp en la empresa puede dar como horas extras o como acoso laboral. Y esto es porque, precisamente, imagínate un jefe de 12 de la noche despierto mandando mensajes. Y eso no estaría bien. No, ¿cómo te parece una amiga mía escribiéndome a las 8 de la noche? Le cuento que se va a ir de horas extras. Néstor, 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 Néstor. Pero es que Néstor también es bombero. Apaga los incendios que tenemos. ¿Qué sería mi vida sin el WhatsApp? Ve, aquí hay horas extras. Me da culpa, Néstor. No te vuelvo a escribir fuera del horario. Pero es que nuestro horario laboral... Pero es verdad, qué buena reflexión. Me gusta mucho que hablemos de eso. Y qué bueno ponerlo aquí en discusión y sobre todo recibiendo clases. Porque es lo que vamos a aprender. Qué bueno esa discusión. Me gusta mucho. Queremos saber ustedes qué piensan de eso. Si saben hacer grupos. Si se saben comunicar. Pues obviamente se saben comunicar. Porque con nosotros siempre están ahí interactuando. Diciéndonos los mensajes. Pero qué tal, cómo les ha ido con los grupos. Cómo les ha ido con las listas de difusión. Qué tanto saben usarlo. Qué tanto saben salirse de un grupo. Nuestra línea a propósito de WhatsApp. 305-316-6560. Para que se comuniquen con nosotros. Y si tienen empresa, que nos cuenten la cosa. Cómo es la cosa, cómo manejan la cosa con los empleados. Mucho más en una sociedad de tal movilidad como la que estamos viviendo. En la que uno, ya uno tan viejo pregunta. Ve y contame de tus hijos. La hija mía vive en Londres. El otro hijo mío vive en Argentina. Como los suyos. Y entonces, las mamás que se angustian tanto por cómo están los hijos. Yo me acuerdo que antes una mamá la iba a llamar una hija que vivía en Madrid. Y se recluía en la casa 10 horas esperando la llamada. Porque no tenía otra alternativa. Ahora desde cualquier parte se comunica con su hija que está en Madrid. Ella le puede decir, ve, estoy en este centro comercial. Mira la cartera tan hermosa que me voy a comprar. Pra, 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 pra. ¿Cuál es cojo? En tiempo real. En tiempo real. Néstor, si hubiese oído WhatsApp, Efraín hubiera podido estar con María. ¡Ay! Conectado mientras estudiaba medicina en Europa, en Londres. Pero cómo no. Y María no se hubiese muerto. Pero cómo no. O José María Villa con Pedro Justo Berrío diciéndole, vea, aquí estoy estudiando porque usted me dio la beca y ya tengo en mente un puente que le voy a hacer allá. Y va a hacer así, cha, 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 y mostrar el diseño. Eso, dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Eso, hombre, eso es carreta. Era lo primero que hacíamos, Néstor, al llegar a Coveñas antes de WhatsApp. Buscar el telecom. El telecom, para hacer la fila. Hacer la fila el telecom, sí. La gran ventaja de los usuarios digitales. Pero empezamos por crear un grupo, ¿les parece? Me parece bien. Bueno. Pero primero expliquemos entonces. Ok. O sea, nosotros hablamos del WhatsApp como aplicación, ¿cierto? La descargamos en la clase pasada que tuvimos contigo. Entonces, ahora vamos a ver qué son los grupos. Y no importa, señor o señor, que usted le diga WhatsApp. Eso es la misma cosa. Sí. Si dice WhatsApp o WhatsApp o WhatsApp para como usted quiera. Esa herramienta es la que le sirve. Lo que le sirve, así es. Bueno, para poder trabajar el día de hoy, vamos a usar la versión web o la versión de Internet de WhatsApp. Como hemos visto en sesiones anteriores, WhatsApp es una aplicación, pero hay una buena noticia y es que también se puede usar en el computador teniendo únicamente el navegador. Entonces, voy a poner aquí en esto. Carlos, qué bueno porque yo todavía en mi computador, en mi casa, no tengo WhatsApp, pero me gustaría tenerlo en el computador. Tienes el WhatsApp web. Sí. Este es el que llamamos WhatsApp web. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Vamos paso a paso, pasito a pasito, como dice la canción. Sí. Enseñame, pues, que a mí me interesa. Muy sencillo. Para que todos aprendamos. Entonces, en Google voy a buscar WhatsApp web. Ahí está la búsqueda. Digito, a ver, ¿qué digitaste ahí? Digité web, WhatsApp. WhatsApp, así. Web, WhatsApp. Esto digité. Y aquí veo que el primer resultado de búsqueda de Google, que ya hablamos de Google en capítulos anteriores, me lleva a WhatsApp web. Entonces, doy clic ahí y estoy en WhatsApp web. Pero me dice lo siguiente, amiguito, si usted quiere usar WhatsApp web, tiene que tener WhatsApp instalado en un celular. Ya lo tenemos acá montado, entonces vamos a escanear. Como yo estoy con los televidentes, usted me lo hizo muy rápido. Vamos a hacer más despacio. Para los que se quedaron, vamos a repetir todos los pasos. Vamos a entrar a Google. O sea, vas a abrir una pestaña desde cero. Google.com. Google, ¿cierto? Abres el computador, entras a Internet. Ahí está el limpiecito. Ahí está. Limpiecito. 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 Eso es lo primero que se hace. Segundo punto, voy a buscar WhatsApp web. Y escríbame, dígamele a los televidentes cómo se escribe para que ellos lo sepan buscar. Bueno, aquí lo tenemos. W-H-A-T-S-A-P-P. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Volvámoslo, volvámoslo, castellanicémoslo, casticémoslo. WhatsApp es, ¿qué está pasando, cierto? WhatsApp es. WhatsApp es como, ¿qué pasa? Pero con el U. ¿Qué onda? Sabes, los americanos tienen una frase, por ejemplo, si me encuentro a Néstor por la calle, yo podría decirle, hey, WhatsApp. Es como, Néstor, ¿cómo estás? Néstor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Pero ese app no es con la A-P-P, sino con el U. No es con la doble P. No, hacia arriba, U. Exacto. Ah, WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. Sin embargo, el señor Superman. Pero ya la doble P. No, espérese, ya la vamos a explicar. El WhatsApp de saludo es así. WhatsApp. U. 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 Míralo ahí. De ahí sale el nombre entonces de WhatsApp. Claro, entonces, WhatsApp es como ese saludo, como, hola, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo estás? WhatsApp, man. WhatsApp, man. De aquí sale entonces el nombre WhatsApp y aquí tenemos WhatsApp. Entonces, ya estoy aquí listo para entrar. Ahora, explícale a los televidentes y a Néstor por qué A-P-P, por qué cambió de U a A-P-P. Bueno, el nombre de A-P-P se da porque finalmente se pensó inicialmente para los dispositivos móviles. Ya sabemos todos y lo hemos visto en programas anteriores que lo que uno instala en los dispositivos móviles son aplicaciones. Entonces, lo que quiere decir es application. Application. Oh, yeah, oh, yeah. Muy bien. Sí, el mundo de marketing y de internet se habla en inglés y es el idioma que por tanto no más ya está dominando. Entonces, esa A-P-P significa application. Application. Entonces, se reduce y simplemente se conforma. WhatsApp. Pero mira, inclusive con la A mayúscula de app. Sí. Exactamente. Y sonando, suena como WhatsApp de ¿qué tal? ¿Cómo estás? WhatsApp. Y una, pero venga. Cuando nos encontramos con alguien, ¿qué hubo? ¿Qué has hecho? Que hubo, es un que hubo. Y me dicen, me dicen, ¿no? ¿Viste cómo así que qué he hecho? Yo ya todo lo tengo de hecho. Pues, para ellos es muy extraño, pero más o menos en inglés es el equivalente. Y el, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo contesto todo ese? No, muy bien, muy bien. Solo di muy bien, muy bien. Hay una cosa, un paréntesis que yo quiero hacer con el permiso de ustedes dos. Y es que por más que en nuestra cultura estemos utilizando tanto estas palabras, ya sea esta por obligación, pero hoy por ejemplo me encuentro un artículo donde están invitando a una feria de cultura y casi todos los términos estaban en extranjerismos. Entonces, ¿cómo vamos a invitar una feria de cultura con extranjerismos donde no vamos a hacer una reunión sin un mitin? Entonces, nosotros decimos, somos un idioma tan abundante a propósito del Día del Idioma Ayer. Somos una cultura tan rica, el español es tan extenso y utilizar palabras que podemos, o sea, por más que el marketing esté permeando nuestra cultura, sí, vamos a hacer cosas como esas. ¿Dijiste el mitin? ¿A mí dónde me dicen mitin? Entonces, ¿qué? ¿Van a salir en huelga, pues? ¿Van a salir todos los trabajadores a la calle a protestar? ¿Eso es un mitin? ¿Eso es como un motín? No, mitin, motín es otro. Mi propósito este año es dejar de hablar menos anglicismos y comenzar más a hablar en español. Para que sea más, mientras tanto, mientras vamos haciendo y vamos creando unas nuevas palabras, pero me parece que si vamos a hablar de cultura, esa es la reflexión a la que yo invito, para que ustedes quienes están ahí haciendo tantas cosas, pues por favor, si tenemos palabras castizas para hacer reuniones, usémoslas. Alguien que me quería vender un producto me dijo, no, es que nosotros ya hemos aperturado nuestra compañía en varios países. Esto lo empoderar. No se vea como abrir. ¿Cómo empoderar? ¿Cómo le parece empoderar? A mí no me gusta para nada. Cuando hablan de empoderamiento femenino, yo soy como, es que no, como muy rico el sentimiento y lo que queremos, pero por favor es como... Todo eso forma parte del redireccionamiento, de la resiliencia. Como hombres y mujeres. No, pero son, por lo menos esas son palabras nuestras, pero no son anglicismos. Ahora sí, cierro paréntesis y continuamos. Luego de esa explicación de WhatsApp. Bueno, entonces, estamos claros que ya estamos en Google, busqué WhatsApp web y el primer resultado de búsqueda es el que es. Sí, Néstor. Me interrumpo ahí por una razón y es porque aparece WhatsApp web, pero debajo dice web whatsapp.com, es decir, es la página de whatsapp.com, esa es la legítima, no otras que aparecen después, sino que esta es como la casa de WhatsApp. Así es. Sí, recordemos que en un programa donde hablamos de las noticias falsas, siempre decíamos que es muy importante mirar qué aparece aquí en verde, o lo que llamamos la dirección web, que sí corresponda con la empresa. Si aquí, por ejemplo, dijese, no sé, empresa china.com, yo desconfiaría. O yo creo que más abajo podemos ver que hay otras que dirían, no. Y hay unos que se parecen, porque están como enredados, entonces se parecen. Sí, aquí todas son reales. No hay ninguna que, bueno, pronto esta, no, esta es en un lenguaje raro, esto es como de huequistano, no sé de dónde. En realidad aquí no hay tanto... Tanta confusión. Confusión, pero bueno, aquí ya estamos y podemos entrar. Listo. Entonces, vamos para adentro, nos parece. Entramos. WhatsApp web. Vamos a aperturar. Vamos a aperturar. Pues eso sea. Vamos a empoderar a las personas que van a aprender esto. Gracias. Bueno, entonces aquí me da instrucciones muy claras. Ahí entró. Para usar WhatsApp en tu computadora, haz lo siguiente. Uno, abre WhatsApp en tu teléfono. Entonces voy a hacer los pasos, pasos que me dice acá. Te puedo hacer una pregunta, Carlos. Claro, Néstor. Yo desde aquí, teniendo yo mi WhatsApp de aquí, puedo, que vos me vas a activar una cuenta, ¿esta cuenta queda allá en mi computadora en mi casa? No. ¿O tengo que abrirlo en el computador de mi casa? Tienes que abrirlo en tu computador y solamente puede estar abierto uno por computador. O sea, yo no puedo tener WhatsApp abierto en ese computador y envíes más. Si lo abro en otro, este se cierra. Y precisamente por el tema de confidencialidad, porque hoy por WhatsApp pasamos de todo tipo de información, de tarjetas de crédito hasta fotos de vacaciones. Hay que tener mucho cuidado con la información y por eso WhatsApp cuida tanto la privacidad. Y simultáneamente puedo tenerlo abierto en mi computador y en mi celular. Así es. Tiene que funcionar así, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, dice aquí, abre WhatsApp en tu teléfono. Vamos a hacerle caso a esto. Ya está abierto WhatsApp en el teléfono. Aquí lo tengo abierto. Siguiente punto. Toca los tres punticos o configuración y selecciona WhatsApp web. Entonces, aquí voy a hundir los tres punticos. Podemos mostrarlo. Vamos a ver si de pronto con la cámara de Freddy podemos mostrarlo. Carlos tiene en este momento... Ahí, déjalo quieto que... Carlos, déjalo quieto mirando aquí. De hecho, nos va a mostrar con esta cámara exacta. Exacto. Entonces, este es el teléfono con el que nosotros nos comunicamos con ustedes, nuestros televidentes. Este teléfono que tiene Carlos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Arriba, a la derecha, hay tres punticos. Voy a dar clic ahí y le voy a decir WhatsApp web. Creo que todos lo vemos ahí claramente. WhatsApp web. Voy a hacer clic allí y me dice, ¿estás listo para escanear el código? Si ustedes ven en mi pantalla del computador, existe un código que se ha generado acá. Es lo que llaman los códigos QR. Ana, por favor, muestra la pantalla del computador. Ahí está. Es como si fuera un código de barras. Es como un código de barras. Y yo, con el celular, simplemente lo voy a acercar ahí y ya estoy listo. Postrémosle a la cámara, Checho, lo que hiciste con el computador acá. Con la cámara del celular, fotografié ese código y al fotografiarlo, ya aparece tanto WhatsApp en mi celular como en el computador. Así de fácil. Así de fácil. No, pues... ¿Quiere que le traiga un computador? No, pues yo soy capaz de hacerlo, yo lo hace conmigo. Hay una cosa que es... Familiares míos, que les cuesta muchas veces escribir mensajes en el celular porque el teclado de un celular es muy pequeño. Cuando yo estoy trabajando, siempre tengo abierto el WhatsApp web. A veces queremos escribir y escribir aquí es un poco lento, pues uno a veces está ahí como haciendo fuerza y si uno sufre los ojos, peor. La ventaja de tener el WhatsApp web es que tienes el teclado de un computador. Entonces escribo normalmente y me va apareciendo en el celular también. Te va apareciendo. Lo que voy a escribir. Así es. Saluda a Felipe Saldarriaga, que siempre está conectado con nosotros. Aquí le va a escribir desde el computador, no estoy en el celular. Como yo siempre lo hago día a día en el programa. Un saludo. Soy Carlos Betancur y estamos en Televiz. Hora buena. ¿Qué nos está diciendo Felipe? Hora buena. En hora buena. Ya lo digo. En hora... ¿Está bien escrito así? A ver, veámoslo. Dice, feliz día, buen programa para aprender más sobre el uso de WhatsApp porque a veces desvirtuamos su uso correcto. Ahí yo le respondí con un saludo. Pero no nos ha llegado aquí el computador. En tu computador sí lo tienes, ¿cierto? Pero en el televisor todavía. Ay, perdónenme que está... Creo que hay un tema aquí del zoom. Hay que actualizarlo ahí. Del zoom. No, no, sí se está viendo. Más que la resolución de la pantalla no se está viendo bien. Entonces, te voy a reducir. Aquí es un tema más de... Perspectiva. Sí. Yo sí lo estoy viendo, pero ustedes no. Ah, no. Y es porque hay un tema del zoom. Quiense ya lo ajustamos y lo muestran. Para que nos podamos ver. Lo cierto es que le respondiste. Él lo está viendo allá. Pero él me escribió esto. Y yo le respondí abajo. Hola, Felipe, un saludo. Soy Carlos Betancur y estamos en Televid. Enhorabuena. Muy bien. Entonces, aquí estamos trabajando ya con WhatsApp web. Viste, eso es muy fácil. Facilísimo. Hasta yo soy capaz de hacerlo. En la segunda parte, ya usted es la evaluación. Ángela María Rosco. Lo que pasa es que no lo sabía. Ángela María Rosco. Lo dice también por aquí abajo. Yo lo pongo más grandecito. Dice, buenas tardes. Bueno, gracias por la información tan importante. Feliz tarde. Muchas gracias, Ángela, por estar conectada con nosotros. Entonces, bueno, ya tenemos WhatsApp web. Ya podemos hacer lo que queramos. Vamos con los grupos. Vamos con los grupos. Pero entonces, después del corte. Yo creo que uno de los pocos usos que yo he verificado que tiene los grupos de WhatsApp, por ejemplo, con la familia. Eso es un muy buen uso, crear un grupo. Pero es que de verdad, yo lo repito. Hay grupos tan insultos. Hay personas que crean un grupo para invitar, no sé, a un café. O a llenarte de eventos. Entonces, que el próximo día a las 10 de la noche para que estés allí. Cuando te agregan a una lista de difusión, yo quisiera saber también cómo. Los grupos son más útiles. Entonces, continuamos entonces con grupos. Bueno. ¿Para qué sirven los grupos? ¿Cómo crear los grupos? ¿Cómo salirnos de un grupo? Eso es súper importante. Bueno, entonces, un grupo es, vamos a hacer el símil con una sala donde están todas las personas que les interesa algo. Tienen algún tipo de afiliación. Por ejemplo, puede haber un grupo de la familia y ahí estamos todos los de la familia. Un grupo del trabajo y estamos todos los del trabajo. Un grupo de amigos y estamos todos los amigos. O a un grupo que le gusta la numismática, por ejemplo, las estampillas. Entonces, vamos a hablar sobre estampillas. Exacto. Donde haya una afinidad de aficiones. Tal cual, tú lo has dicho en esto. Son afinidades y en los grupos, pues, precisamente lo importante es compartir información relevante para la afinidad o para la gente del grupo. Por ejemplo, ahora que hablábamos de grupo de familia, hay muchísimos casos de gente que termina peleando porque se habla de política y religión. Entonces, también hay que ser políticamente correcto y religiosamente correcto. En los grupos. Sí, por lo menos respetar. Yo creo que esa es una de las cosas que me aburre. Porque muchos de estos grupos lo que hacen es atacarse los unos a los otros. Entonces, los de izquierda contra la derecha, los de la derecha contra la izquierda, los católicos contra los protestantes, los protestantes contra los musulmanes. Y yo me voy a desgastar en una discusión tan estúpida como estas. Yo creo que deberían existir unas reglas. En este grupo no se va a hablar de esto ni de esto. Y la suele haber, lo que pasa es que la gente no la respeta. Y en WhatsApp hay un problema y es que no podemos evaluar el tono y la comunicación no verbal de las personas. Tú no sabes si la persona está molesta, si te está gritando o si a lo mejor está escribiendo corto porque está deprisa. Tú no sabes eso. Entonces, evaluar el tono de comunicación, evaluar la intención de una persona que escribe en WhatsApp es muy complicado. Ahora, una pregunta de Coquito. ¿Se puede expulsar a alguien del grupo? Decimos en el resto del grupo, no, 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 no soportemos más a este tipo. ¿Lo podemos echar? Sí, Néstor, vamos a hacerlo ahora en un ejemplo real. Sí, sí. Pero eso lo hace fuera. Creemos un grupo y sacamos a Néstor. Entonces, en los grupos, para comenzar, siempre tiene que haber un administrador. El administrador suele ser la persona que crea el grupo o personas que él designe. Entonces, voy a hacer aquí como ejercicio la creación del grupo. Pero devuélvete un segundito. Para hacer eso, para crear un grupo, tienes que volver a los tres punticos que están ahí a la derecha. A los tres punticos que yo lo voy a hacer en el computador. Sí. Pero es lo mismo en el celular. Bueno, vamos allá. Entonces, damos clic en los tres punticos. Y le decimos nuevo grupo. Y me dice, ¿usted a quién quiere agregar el grupo? Primer punto muy importante, hay que tener los teléfonos registrados o guardados con el nombre en tu celular. De aquellos a los que quieres invitar a tu grupo. Exacto. Tú no puedes agregar en el grupo a personas que no estén registradas o que no tengas guardadas como contactos en tu teléfono. En tu directorio telefónico. Entonces, aquí vamos a meter a Ana María, ¿cuál es el apellido de ella? Velázquez. 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 Y vamos a meter también a Tati. Tati en Hora Buena, mírame ahí. Tati en Hora Buena. Entonces, aquí voy a crear un grupo muy rápido donde estaremos con el teléfono celular, con el WhatsApp del canal y con los de ustedes dos. Las agregué a ustedes dos y le voy a dar siguiente. Chita verde que es igual en el celular. Me dice, agregué una foto para identificar este grupo. Esto no es obligatorio. Las fotos es más una ayuda visual. Por ejemplo, supongamos que tenemos un grupo de hinchas de Nacional y ponemos aquí el logo de Nacional. Para mí, visualmente, es más fácil encontrar ese grupo cuando esté navegando en WhatsApp. Yo te puedo enviar una foto de Enhorabuena, por ejemplo, y que tú la... Me la puedes enviar. Para que ese sea nuestro grupo de Enhorabuena. Entonces, mientras tanto... Ah, estamos en este momento creando un grupo de Enhorabuena. Sí, señor. Ah, perfecto. Vamos a mandar esta foto. Grupo de Enhorabuena. Bueno, como estoy creando el grupo, no puedo salirme a coger la foto que tú me vas a enviar. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a crear y después de creado le voy a poner la foto. Listo. Es el grupo Enhorabuena. Estamos aquí y estamos listos. Ya aparece el grupo creado. Y a mí me apareció la notificación. Grupo Enhorabuena, WhatsApp te añadió. Escríbeme, por favor, un mensaje. Entonces, te voy a saludar. Anita también le apareció allá. Anita también. Me dijo que sí. Ahí, ya hablé. Ahí, ya hablé. Mira, hola. Oye, ustedes son muy queridos. Pues ya creaste el grupo y a mí no me incluís, pues. Entonces, yo... Porque usted no está en la lista, en el teléfono, en el directorio telefónico del canal. Pero podemos agregar. Claro. Entonces, si quisiéramos agregar a Néstor, y es un buen ejercicio... Yo te voy a mandar el contacto de él. Tienes que agregarlo ahí. Sí. Me lo mandas, por favor. Y yo lo agrego al celular. Ahí lo mandé. Entonces, ahí se fue. Entonces, tú acabas de enviar al grupo a Néstor. Sí. Tú tienes el celular ahí en la mesa. Préstamelo, por favor. Para yo agregar. Porque acuérdense que... Este es el del canal. Este es el del canal. Recuerden que dijimos ahora que hay que tener el teléfono guardado en el celular. Vas a poner... Vas a mostrarle a la cámara cómo se envían los contactos. Para que aprendamos también eso. Un segundito. Voy a apreciar esto. Ya va a mostrar el teléfono ahí a la cámara. Ya. Vamos a ver cómo lo hicimos. Entonces, aquí estamos en el grupo que acabamos de crear. Vamos a... Ya tengo el teléfono de Néstor Armando, que me lo envió Tatiana. Le voy a decir añadir contacto. Como un contacto nuevo. Guardar. Y eso es todo. Ya quedó. Y ya está aquí guardado. Entonces, ya está guardado Néstor. Segundito. Nuevo. Seleccionar cuenta en el teléfono. Y aquí estamos ya. Aquí ya está Néstor guardado en el teléfono. Hay una pregunta. Yo creo que es muy pertinente. El hecho de que, por ejemplo, me hayas añadido allá. ¿Mi teléfono empieza a ser público para todos los que estén en el grupo? Sí. Sí. Ya todos los que estén en el grupo. Pero este grupo es un grupo de prueba. Que estamos haciendo solamente aquí. Aquí no va a estar la audiencia todavía. No, no, no. No lo estoy diciendo por eso. Porque a la hora de la verdad, pues eso no me tiene a mí como... No me tensiona. No, sino porque hay gente que querrá decir, yo quiero pertenecer al grupo, pero mi teléfono es mejor que no lo sepa mucha gente, sino que yo me comunico a través del grupo. Necesariamente para pertenecer al grupo, ¿deben todos los integrantes del grupo tener tu número telefónico? No, si yo no tengo tu número telefónico, tú me aparecerías acá como el teléfono. Pero sí que es cierto que si yo bajo acá están todos los teléfonos de ustedes. Pues yo aquí puedo ver el teléfono de las personas. Por ejemplo, si yo hago clic en cualquier integrante, entonces no lo voy a hacer, podría ver el teléfono de alguien así. Yo no lo tenga guardado en mi celular. Entonces, estar en un grupo significa que tu número telefónico va a estar público para todas las personas que están en el grupo. Para esas integrantes de ese grupo. Por eso es importante que los integrantes del grupo se conozcan también personalmente. Y que no se creen grupos, sino que si se van a crear, digamos, comunicados de prensa y cosas de esas, donde se pueda crear más bien una lista de reproducción, ¿cierto? Es mejor que se cree otro tipo de recursos para que no se hagan tan públicos esos teléfonos. O ya no importa tanto la seguridad. Pues en este caso la seguridad pasa a un segundo plano. Porque si queremos temas de seguridad, hay otro tipo de herramientas en Internet más sofisticadas para hacerlo. Pues si hay plataformas que lo permiten. De todas maneras, yo... Hay una cosa que es clara. Si alguien quiere pertenecer a un grupo es porque, como dices tú, se conocen los integrantes del grupo. Existe la suficiente confianza para que todos tengan el teléfono de todos. El problema es cuando alguien, que por razones comerciales o por cualquier cosa, uno llama a alguien, normalmente la persona coge el teléfono de uno y lo guarda. Y ese mismo teléfono le sirva para meterlo a uno en cualquier parte. Esa es la parte que a mí me parece peligrosa. Y para eso hay legislaciones. Pues la ley de AVEA-DATA es muy clara con el uso de los teléfonos y los coros electrónicos. Si yo no he dado consentimiento de que tú como empresa me contactes a mí, yo puedo ponerte un caso a ti y te puedo demandar por tener mis datos y no respetarlos. Entonces es un tema que hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que el teléfono esté público en un grupo y que a lo mejor yo vendo, no sé, vendo Santos o vendo cualquier tipo de cosas. O venden bases de datos. Sí, eso está prohibido por la ley. La única base de datos que usted puede comprar a Robin Néstor, con tranquilidad, es la base de datos de la Cámara de Comercio. Si usted se va para allá y hay bases de datos empresariales. Son las únicas que usted puede comprar. De resto... Que son eminentemente públicas. Eminentemente públicas, exacto. Claro, claro. Nos están hablando, ¿cierto? Sí, muchísimo, pero bueno, vamos a saludar a quién, a Fabio. Fabio, Robinson. Fabio nos dice amén. Robinson nos dice buenas tardes, soy Robinson desde Cartago Valle. Maravilloso programa, felicitaciones. Carlos Ignacio nos manda bendiciones y amén. María Luisa también nos habla de que es muy interesante el tema, muchas gracias. Aquí Andrés nos invita a un grupo de trabajo y bueno. Entonces, en nuestro grupo de enhorabuena voy a agregar a Néstor. Ya Néstor lo agregué en el celular como contacto, que fue lo que dice ahora en el celular. Ya estando aquí le voy a decir arriba, voy a dar clic arriba en el nombre del grupo, acá. Y como yo soy administrador, miren que si yo bajamos, yo aparezco como administrador del grupo, yo puedo invitar gente a este grupo. Puedo añadir participantes. Entonces, Tatiana, que no es administradora, no puede nombrar participantes. Entonces, le voy a decir acá, añadir participante, que voy a buscar a Néstor Armando Alzate. Aceptar, añadir participante. Néstor, bienvenido a nuestro grupo. Vamos a mandar información de mucho valor. Y también ahí te envié la foto. Ah, bueno, entonces tenemos la foto. Esta foto vamos a descargarla. La voy a descargar en el computador. Muéstrale el ícono a las personas del ícono donde se descargan. Acá arriba a la derecha. Listo. Y ahí ya queda en el celular. En este caso quedó en el computador. Le voy a decir subir foto y voy a subirla directamente de mi descarga. Ya me llegó la notificación de que he sido añadido. Aquí estamos ya con foto y tenemos nuestro grupo en hora buena. Si yo quisiera nombrar otros administradores para que puedan hacer lo que tú me preguntabas ahora, Néstor. Yo quiero que haya como una especie de moderador, alguien que pueda expulsar a gente del grupo. Porque finalmente puede haber lo que llamamos en internet troles. Gente que está ahí escribiendo cosas don santas o cosas que no queremos escuchar. Uno puede eliminar gente siempre y cuando sea administrador. Entonces yo voy a poner a Tatiana en este momento como administradora. Entonces si ustedes me permiten, voy a buscar nuestro grupo que se fue muy abajo. No, sí, está arriba, está arriba. ¿Está arriba? Sí. Me perdí. Hay grupo, arriba, arriba, ahí, ahí, abajo, abajo, abajo. Aquí está, muy bien. Entonces voy a subir aquí nuevamente hasta la parte de arriba. Y para nombrar administrador, le selecciono con el desplegable y le digo hacer administradora del grupo. Ah, qué bien. Entonces si sigo bajando acá. O sea que pueden haber dos administradores. Y tres, y cuatro, y cinco y más. Llegará un momento en que todos podrían ser hipotéticamente administradores. Funciones de un administrador de un grupo. Las funciones son invitar personas al grupo y también eliminar personas del grupo. Esas son como las funciones. ¿Qué nos está diciendo don Jorge, don Rubén? Vamos a hablar con Jorge. Entonces dice, hola, estoy aprendiendo con ustedes, muy interesante el tema. Muchas gracias. Mira lo que me dice Rubén Darío Franco. ¿Qué dice? A Néstor que no se ha tocado. No me, Rubén Darío, no lo digo por mí. Por el teléfono, no. No, no lo digo por mí, sino que lo digo porque cualquier persona siempre tiene su grupo y esa persona dice, no, yo no quiero que más gente me tenga por cualquier circunstancia. Pero no, no es que sea tocado. No, lo digo es como una información, una herramienta para que la gente entienda. A mí no me gustaría que mi teléfono fuera tan público también. Y hay otra cosa que nos están diciendo que me parece muy importante, Andrés Felipe, y es que se pueden borrar los mensajes. Eso es algo bueno. ¿Qué no pasa con los correos electrónicos? Por lo menos yo no sé. Eso sí hago yo, eso sí hago yo. Cuando me mandan toda esa información basura de esos grupos en los que me han metido, pssst, borran. Borran todo. Pero eso es vaciar el chat, pero qué tal cuando yo envío un mensaje que no es para ti, digo, ay no, esto no era para ti, lo puedo eliminar. ¿Cómo podemos eliminar? Bueno, entonces eso está muy bien. Voy a volver nuevamente a nuestro grupo. Que es una broma, dice Rubén. Estamos en nuestro grupo de enhorabuena y voy a escribir aquí, hola, este mensaje será borrado. Entonces aquí escribí un mensaje. Sube un poquitico la pestañita de arriba con la flechita. Un poquitico la pestañita. ¿Así está bien? Arriba. Arriba. Ok, ahí está bien. Entonces, este mensaje lo escribí, pero dije, ay, no iba para este grupo, me equivoqué. Si yo selecciono este mensaje y siempre, igual que en el celular, hago clic en esta flechita desplegable y le digo eliminar mensaje, me pregunta, ¿lo quiere eliminar para quién? ¿Sólo para usted? No quiere hacer nada, no lo quiere borrar o lo quiere borrar para todos. Y le digo eliminar para todos y le digo, ok. ¿Y a mí ya me apareció acá? Ya este mensaje ya no sale. ¿Ha sido eliminado? Ya eliminaste este mensaje. Así es. Es maravilla. Uy, sí, estoy aprendiendo mucho. Mira, aquí me dice. Lo mejor de todo esto es que esto es a prueba de... Es que es como muy intuitivo, ¿no? Sí, 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 a prueba de... ¿De qué? ¿De tarados? ¿Cómo se le ocurre a ustedes? Soy capaz de hacerlo yo. ¿A ti qué te gusta la cultura? Hay una palabra japonesa que significa prueba de tontos. Es poca yoque. Entonces, ellos, los japoneses, que son muy pragmáticos con todo lo que hacen. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que hace Mazda, lo que hace Toyota, lo que hacen esas empresas grandes, todo es muy sencillo, todo es muy simple. Porque lo hacen con el principio poca yoque, a prueba de tontos. Y WhatsApp tiene, entre otras cosas, eso. Hoy alguien me decía, los niños hoy son muy inteligentes, saben manejar todo muy bien. Y no es que los niños se llaman inteligentes, es que los que hacen los sistemas, los hacen tan fáciles que un niño puede usarlos. No, no, y lo que acabo de decir, lo acabo de decir con beneficio de duda y quiero ser muy claro en eso, porque de pronto se puede prestar para que alguien diga que yo lo estoy diciendo tarado, no en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que esto tiene que ser tan supremamente elemental que cualquier persona, independientemente de su profesión, de su conocimiento, de lo que quiera, pueda hacerlo, pueda manejarlo. Ese es el principio de comunicación. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que hay momentos en que yo estoy manejando el computador y entonces me dice, por ejemplo, ¿quiere cerrar o de pronto la pregunta está mal dirigida? Entonces dice, si le doy sí, ¿será que sí? Si le doy no, ¿será que no? Lo confunden a uno con opciones que le dan. Esto es lo que yo quiero significar, que sea tan elemental que uno no tenga ninguna duda de decir, ¿será que sí, será que no? ¿Y sabe qué? Yo no sé usted que es tan inteligente, Néstor, y yo sé que es tan inquieto porque les digo que a mí me toca llamarlo aquí, Néstor, venga para acá que ya vamos a empezar, 10 segundos, Néstor, siéntese. Él es muy inquieto, lo que tiene de inteligente lo tiene de inquieto. Entonces imagínense un niño que no sepa preguntar, que no esté inquieto. Yo me imagino que usted hacía muchas preguntas a los profesores. No creo que usted haya sido los que no pregunta, indague, no trague, no tragaba entero. Entonces no saber no es un problema, el problema es no preguntar, es no decir no entendí, repítamelo y no probarlo. Decir no, eso no es para mí, pruébelo, inténtelo y se va a dar cuenta que estas herramientas les van a cambiar la vida. No, tontos que no preguntan, eso me encanta. Pero antes de ir a poner rápidamente, y aparte de eso, si usted quiere tener una comunicación fluida con los suyos, quiere tener una comunicación rápida, es teléfono. Rápida. Sí, rápida. Aunque con buena intención. Y cual teléfono, que no, que le voy a escribir una nota, no. Esto es. ¿Qué nos están diciendo? Qué maravilla de programa, soy un poco menor que Néstor y estoy aprendiendo muy bien cómo se crean los estados. Antonio José Estrada Duque, muy buena pregunta. Y también por aquí, la segunda del 3 de los 5, nos dicen qué programa tan interesante, he aprendido mucho, teniendo en cuenta que tengo 77 años. ¡Bravo! Alvadori nos dice cómo eliminar a una persona que no quiero que esté en mi WhatsApp. Ya volvemos con esas dos preguntas, las vamos a resolver. Así es. Estos equipos quedan guardados todos los datos para enviar WhatsApp, llamados servidores, y los hay en todas las redes sociales. Muy bien. Qué bueno, están súper conectados. Ya regresamos. Gracias a la audiencia que por poco tiempo no se pueden responder. Ahora, Néstor, le mandan por aquí muchos saludos. Inteligente, impecable, educado. Maravilla de programa. Uno aprende y pasa una divina y lluviosa tarde. Dios lo bendiga, Néstor. Le mandan a decir. Qué hermosura. Entonces, bueno, dentro de los grupos, al igual que en la vida real, yo damos la vida real a la vida presencial, hay que tener ciertos protocolos. Primero, uno no puede ser vulgar, pues, en un grupo, uno tiene que tener cierto respeto por los demás, porque estás con otras personas y se merecen el respeto para estar contigo. Hay que compartir información que no ponga, que no aburra a nadie, ni que seas obedece, ni que pueda herir ningún tipo de susceptibilidad. Hay que saludar. Y no debatir opiniones políticas ni religiosas. No, 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 Néstor, es que es tontería. Pero lo más importante es, si usted se va a salir de un chat de un grupo de estos, también despídese. Cuando uno se sale así como a la brava, todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Está aburrido? ¿Está triste? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le chocó? Pero uno no se puede escurrir así, yo digo, me salgo de por aquí, sin que nadie se dé cuenta. La recomendación es que siempre, antes de irse en un grupo, usted diga, amigos, me voy por un tiempo, me voy del todo, les agradezco mucho su compañía y si alguno de ustedes quiere contactarme, ahí está mi teléfono, punto. Eso es por protocolo, por educación. Por respeto, sí. Por respeto. Marta nos está haciendo preguntas. Todas esas preguntas las vamos a tener muy presentes para un próximo programa. Doña Marta, muchísimas gracias. Gracias a María Luisa. No se ve bien por la resolución, pero también hay una pregunta recurrente que nos han hecho varias personas y es el tema del espacio en los celulares, que podríamos hablarlo luego en otra... No hay que hacerlo, hay que hacerlo. María Luisa nos manda agradecimientos, nos preguntó, yo le respondí, ¿dónde quedaba el Centro de Comercio de la Aventura? ¿En qué estación? Le dijimos que en la estación del metro, de Universidad. Estación Universidad, así es. Y por aquí nos dice Marta Acevedo, buenas tardes, súper interesante el programa. Le pregunto cómo hace uno para desocupar espacio en la memoria. Es la misma pregunta que nos habían hecho antes. Entonces, los invito a que hagamos un programa más del manejo del celular. Mi mamá tiene 80 años y se mueve en WhatsApp como pez en el agua. Eso. Qué bien, esa es la idea. Sí, sí. Bueno, se acabó. Se acabó, aprendimos mucho, ¿cierto? Sí, nos veremos en el grupo. Nos veremos. Bueno, sí. Ay, Dios mío, espero no hablarle en horas. No laborales. Carlos, gracias. A ustedes por la invitación. Un placer, como siempre, Carlos. Gracias. Me cae el café, Néstor. Cafecito para la próxima. Pero hoy disfrutamos mucho. Esto está rico. Con esta guana rica. Muy bien, los queremos muchísimo. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!